Ah, vamos, la pistola, la pistola, vamos, vamos Vamos, Boris, tío, confiamos en ti Tenemos que tener mucho sigilo, no podemos hacer nada de ruido porque nos podrían alertar Así que hay que tener muchísimo cuidado Yo espero que no nos hayan escuchado Hombre, que me he tropezado, me he puesto nervioso, ¿qué quieres? Si no nos escuchaba, ¿por qué estamos en el oído? Tienes que estar en el jardín